Empezamos en 3, 2... ¡Hey! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Lo primero que queremos decir es adiós al árbol, ya que es el último vídeo en el que saldrá. EFE... EFE... No, pero ha sido un buen ambiente de luz, además. Nos daba luces, nos quitaba sombra. Esos son rollos técnicos y además es muy bonito. Es muy bonito. Digan que sí, muy minimalista, pero para decoración de casa, espectacular. Bueno, vamos a explicar qué vamos a hacer hoy. Es un si te ríes pierdes en el que yo le voy a poner vídeos a Nao e intentar que se ría. De eso se trata un si te ríes pierdes. Exacto. Lo bueno de esto es que depende de cuánto se ría habrá un reto u otro reto. La cosa es, no es un si te ríes pierdes que nos haya mandado ustedes, que ya esté directamente colgado y estemos reaccionando. No. Son vídeos que mi hermano, que me conoce bien, sabe los vídeos que me hace gracia. De hecho, creo que la gran mayoría estarán repetidos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Porque saben que me hacen gracia. Conoce mi punto débil en el río de la risa. Así que va a ser muy complicado para mí, dentro de que normalmente no me reiría. Hay dos cosas que me van a hacer reír. Uno, que son los vídeos que evidentemente van a afectar. Y segundo, que está él. Porque si hay algo que a mí me hace mucha gracia. Es mi presencia. Sí. Y lo peor es cuando estás en plan... Como que te vas a rir tú. Porque a mí si me contagia la risa. Y aquí quiero que me haga gracia. Muchas. Si yo me río y él se ríe después de yo reírme, no vale porque se ríe por mi risa. A no ser que él diga no. Me ríe por mi día. Exactamente. Yo voy a ser honesto porque soy una persona honesta, sincera, verdadera. Real G. Bueno. Ahora que vamos. Voy a decir la lista de las veces. Claro. Esto es lo jugoso del vídeo. Porque no es cuestión de si me río o pierdo. Y directamente con la primera que me ría se acaba el vídeo. Que también sería muy gracioso un vídeo de dos segundos. Sino que hay una lista de retos. Adelante. Si se ríe cero veces, el reto lo hago yo. No le he dicho cuál es el reto que tiene que hacer. Porque no creo conseguirlo. Y luego. Voy a decir de qué número a qué número hace el reto él. Y qué reto es. Se puso sí. Se puso sí. Pero no voy a decir qué reto. Solo voy a decir al final del vídeo. De uno a tres es un reto. De tres a seis. En todo caso de cuatro a seis. Porque el tres es... Claro, sí. De cuatro a seis es otro reto. Reto. De siete a nueve es otro reto. Reto. Y de diez a dieciocho es otro. Así que... Me recordaste un vídeo que también me hizo bastante gracia. Pero no creo que lo haya expuesto. Comencemos. Está montado. O sea, yo si quiero parar algo, voy a pararlo. Y lo que te voy a pedir... No, no me voy a reír con eso. Es una mala persona. Es el primero. Sí, porque sabes que me hace mucha gracia. Sí, por eso. Bueno. ¿Qué vas a decir? Que me des un momento para concentrarme. Porque yo mantenía la concentración toda la tarde. Pero aquí ya me he leído unas cuantas veces. Como que estoy nervioso, tenso. Ya. Sonreír sí vale, ¿no? Sí, sí. Puede... Puede ser. Ja, ja, ja. Oh. Vamos allá. Ningún meme va a hacerme sangrar. ¡Nunca! Veo para el YouTube. Otra vez, tío. Otra vez. Quiero explicar el de tu liga. Quiero explicar el de tu liga. Quiero explicar el de tu liga. Muy buenísimo. Muy bueno. Nosotros tenemos una broma con eso. Y es que a veces decimos de tu liga muy aleatorio. Sí, porque la canción como que parece que de repente se deja un silencio y después dice de tu liga. No me lo esperaba. Y es la broma. Como que estamos cantándola. Nos paramos ahí. Y como que semanas, meses, más tarde decimos de la nada. De tu liga. No me lo esperaba. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Y me agradezco que hayas parado el video aquí porque me hubiera ido. Me hubiera ido, sí. Y me Golden Marshall. Está bien ahora. Tienes que un capullo ahora. No puedes dormir. Es una pasada. No, 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 no. 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 Es humor muy estúpido, pero me hace mucha gracia. En general todos los videos que he puesto me están haciendo mucha gracia. Y con este bajé un poco la guardia. ¿Se lo conoce? Porque me lo conozco y dije, no, 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 me voy a retar a mí mismo, en mi cerebro, a estar incluso serio, sin reírme. Y giré ligeramente la mirada. Y estaba así. Y me hizo gracia No pude más Yo creo que era algo que yo También estoy intentando no reírme Deberías reírte hermano Tienes que aprovechar Pero no reírme para no hacerle reír a él por mi risa Sino que salía por esto Mira, ¿cuánto queda? Mira, a mitad del vídeo todavía que queda Te dejo reírte Para que si me río Por tu risa también Cuenta Cuenta Vale Te dejo reírme Estamos aquí directamente Gravando un vídeo más increíble Un ciri fazendo bar Vamos, teu ciri No me voy a decir Claro Ah, claro Este vídeo Soy yo de arriba en plan Porque era tarde Y era de noche Y tenía muchos sueños Yo cuando tengo sueños ¿Y yo estaba en casa? Sí Seguramente te lo escuché Seguramente Cuando tengo sueños pues Me río por todo Y esto fue fetalurá Y esto fue fetalurá Esto fue fetalurá Y esto fue fetalurá No sé qué pasa el vídeo por el contexto Sí, y a mí. ¿Para dónde te pones? Sí, pero con un recortito. Yo creo que yo sabía que iba a estar sí o sí. He dicho que tenía pensado. Tenía pensado verme lo antes. Ya te tengo superado, pero ya me haría una vez. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ooooh! ¡Ay, me está! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero que yo lo recorté! ¡Esta es la parte más pesosa! ¡Es muy bien! ¡Jajajaja! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Petángole! ¡Ahí está! 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 ¡Le acabo de pegar! ¡Un puñetazo al móvil! ¡Ahora tengo que ir a por un móvil! ¿Os acordáis del móvil inmortal? ¡Bueno, pues se ha muerto! ¡Jajaja! ¡Miren lo que tiene! ¡Qué bueno! ¡Me acabo de cargar un plato que había detrás! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Jajaja! ¡En fin! ¡Loca! ¡No! ¡Es que no vale! ¡Este clip! ¡Este clip! ¡Es que falta eso! ¡No! ¡Ay, hermano! ¡Este clip tiene 20.000 cosas! ¡Las estaba contando! ¡Las cosas que me hacen gracia! ¡Y me le voy a reír! Normalmente. O sea, imagínense a mí viendo este primer vídeo. ¡Este vídeo por primera vez! ¡No este primer vídeo! ¡Sí, es verdad! ¡Este vídeo por primera vez! ¡Que me lo habré consumido un montón! ¡Y me hace mucha gracia! ¡Me hace mucha gracia! ¡Este vídeo por primera vez! ¡No! ¡Se cortó! ¡Bueno pues le damos para atrás! ¡No pasó nada! ¡Lo siento! ¡La persona que está editando esto! ¡Lo siento! ¡No le diré nada para atrás! ¡Bueno! ¡Tres risas! ¡Tres risas! ¡Tres risas! ¡Tres risas! ¡Tres risas! ¡Ahora quiero que lo vayas diciendo! ¡De atrás para delante! ¡O mejor no! ¡Me los guardo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque es que resulta que vamos a hacer una segunda parte! ¡En la que él me va a hacer reír a mí! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Los vídeos que él me ponga! ¡Los vídeos! ¡La cosa es que yo seguramente me reiré mucho! ¡Porque yo soy la risa floja! ¡Entre comillas! Al menos cuando... ¿Quieres hacerle gracia? ¿Que no le haces gracia? ¡Bueno! Voy a decirle... ¡Ah, no! Que es verdad que es que no hacen gracia mis chicas! El reto que tenemos que hacer es... De una a tres... Se rió... ¿Y se mantenemos la misma...? ¿El mismo otro? ¿El mismo listo? Subir la foto de este vídeo a tu Instagram. ¿A qué foto me refiero? A la única foto que salió, que era una foto que salía la voz. ¡Ah! ¡Ah! ¿Contexto de foto? Suba. Suba. Básicamente es cuando estábamos vestidos de heladero. ¿Qué fue? ¿Que cogí tu móvil y me saqué la foto? Sí. Pues así. Porque estaba vestido de heladero, me hacía gracia, y me sacó una foto con el móvil para que no encendiera la viera. Y ahora... No la va a subir ahora sin ningún contexto, y mañana entenderán por qué la subió. O sea, para ustedes hoy entenderán por qué la subió. Exactamente. Esto... La foto se está viendo en las redes sociales, lo viste ayer. Sí. O tal vez no la suba, porque soy así, muy de no subir nada. La voy a subir. Sí. Así que, esperemos que les haya gustado el vídeo, que era la segunda parte. Dejen muchos likes. Dejen muchos likes. Voy a procurar que el vídeo que yo le ponga a él, tengo un vídeo que no pusiste, que voy a poner seguro. Y te vas a morir. De risa. De risa. Te vas a morir. De risa. De risa. Perdón, comedia. Vale. Y nada, hay muchas ideas. Muy bien, me gustó mucho el asunto de este vídeo. Espero que se hayan reído también ustedes con mi superhumor estúpido. La verdad es que muchas cosas no tienen ni sentido. Mucho Mario. Mucho Mario. Mucho Mario. Mucho Mario. Sé que les he leído en todos los vídeos, pero es bueno aguantándome cenar esa yo, ¿no? O sea, a mí nada me pone por ese vídeo en el río. Yo con todo. Soy aceite. Y que hace el tesoro. Eh, 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 eh. Espero que les haya gustado. Un beso. Suscribanse. Un beso muy fuerte a todos.